Reporte 100 La sierra y el viento La aportación que ha hecho a través de su escritura, a través de ese talento que él también tenía Sí, dices muy bien, muy bien, esa brevísima semblanza que haces Hay que recordar que Gerardo Cornejo, para digamos las generaciones que no lo conocieron en persona Porque tuvo muchos vínculos personales, institucionales, artísticos Entonces hay toda una comunidad que lo recuerda de manera muy cercana Por un lado, esa cercanía amistosa Son famosas las fiestas que hacía Esa cercanía en cada una de sus facetas Entonces como una persona de instituciones, pues fundó diferentes instituciones Estamos muy orgullosos en este caso, como parte del Colegio de Sonora Pues es una de las instituciones que él fundó en el año de 1982 Entonces este año se cumplieron 42 años de la fundación del colegio Pero también a nivel nacional fundó instituciones enfocadas a la población, a la geografía Porque él era geógrafo, siempre fue un estudioso, ¿no? Desde sus estudios en la UNAM Y anduvo por todo México trabajando Pero también alrededor de más de 40 países Dando cátedras, clases, precisamente llevando también su literatura Y en la parte de esta artística Pues él cultivó géneros como la novela, el cuento Tiene cuentos buenísimos, la poesía, la crónica, el ensayo Yo recuerdo cuando hice mi maestría Mi tesis de maestría, pues abordé un libro Que es un ensayo acerca de la cultura en Sonora Y cómo hay una relación entre el gremio cultural y las instituciones de gobierno Entonces eso habla también de una mirada crítica Pero volviendo a esto de la literatura Como comentábamos hace rato Su libro La Sierra y el Viento Que es el libro que estamos presentando en esta ocasión Es su primera novela Es su primera novela Pero desde ese inicio en su carrera literaria Se convierte en un clásico Es un caso muy especial Porque llega o ayuda a construir una etapa de madurez En la literatura sonorense En este género, ¿no? En la prosa Y a través de esta obra Que son... Hay quienes lo conciben como una colección de cuentos No, 21 cuentos Hay quienes lo conciben como una novela de 21 capítulos Pero a través de estos cuentos De estos relatos Construyen una historia autobiográfica Del trayecto de su familia Desde Tarachi En la sierra Por allá en Aribechi Hasta el Valle del Yaqui Cuando las condiciones económicas Pues no eran muy favorables por allá Y bajan a caballo Luego toman el tren Cuenta cómo fue conocer el tren Para él como niño de la sierra Pues era un aparato desconocido Y luego llegar a la ciudad Conocer los automóviles Conocer el mar Entonces es una aventura sonorense Sí, es increíble Me tocó hace muchos años Leer el libro Tuve la oportunidad Y cómo se va sorprendiendo De lo que va descubriendo Porque para una persona Que vive en la sierra de Sonora Y de pronto Irse a encontrar en las ciudades O acostumbrados a ver Arroyos o ríos Y se encuentra con aquel mar inmenso Y cómo describe él Ese encuentro con el mar Resulta la verdad fascinante Ver la descripción De la gente De sus costumbres Y de cómo va descubriendo Y emocionándose con lo que ve Además de lo De cómo recuerda Esa sierra que va dejando Sí, sí Y algo que a mí me parece fascinante Es el nivel de detalle Que describe Porque ahí nos damos cuenta Yo como sonorense Me fasciné Porque ahí aprendí O me di cuenta De cómo eran las costumbres Esos tiempos Estamos hablando De los años cuarentas De un Sonora profundo Cuáles eran Las formas de expresión De la gente Incluso Qué es lo que comían Cómo descansaban Cómo construían Sus viviendas Etcétera Y cómo viajaban Obviamente Porque es una Yo Lo podría situar Dentro de la literatura De viajes Entonces Todas estas descripciones Nos aportan Identidad A los sonorenses Y a quienes no son sonorenses Le brindan Un panorama Muy cercano A lo que es El espíritu Sonorense Entonces Como una manera De conocernos Desde dentro Sería interesante Para hacer un comparativo De esa sierra De esa sonora Que él describe Qué tanto ha cambiado Qué hay O qué ya no está En su libro Y si lo comparamos Con la época actual Sí, sí, sí Y fíjate Ahorita que mencionas eso El proceso De construcción De este libro El viaje Alrededor de los De los años Cuarentas Y en los Y en los setentas Vuelve a hacer Ese recorrido Que hizo de niño Y de ahí surge Este libro Fascinante ¿Y este qué va a ofrecer En esta nueva publicación? Fíjate que esta nueva publicación Bueno, además de ser una edición De lujo Que hicimos Pues con pastadura Con unos diseños bellísimos De nuestra famosa diseñadora Sonorense también Yvette Valenzuela Multipremiada A nivel internacional Pues ella nos hizo La portada A ella encargamos también Las vestiduras Artísticas Dentro de Dentro de las páginas De la sierra Y el viento Entonces hace una intervención Artística por dentro Pero también Otra aportación Es que El texto Fue cotejado Con los manuscritos Originales De Gerardo Cornejo Cotejados Con las versiones Que aporta la familia Sobre todo Cati Denman ¿Quién tiene los manuscritos? ¿Quién tiene? Cati Cati Denman Es la pareja La esposa La compañera de vida Sí Y su hermano Pepe Que vive en México Entonces estuvimos Muy de cerca Yo como editor En jefe Del colegio de Sonora Y mi equipo editorial Pues estuvimos En todo este proceso De revisar De revisar Las diferentes versiones Que hay Hay una muy buena Del Conaculta Hay una muy buena Del Instituto Italiano De Cultura Y revisamos Todas las versiones Y creo Que llegamos A una muy buena Versión Muy apegada A lo que Gerardo Buscaría Entonces Es una buena oportunidad Para conocer la literatura De Gerardo Para conocer El espíritu sonorense Y para rendir un homenaje A estos 10 años De su partida ¿No? La presentación Si me permites Va a ser este miércoles 31 de julio A las 7 de la tarde En el auditorio De posgrado Del colegio de Sonora Es allí Por el callejón De Ayón Y avenida Obregón Enseguida El club ¿Quiénes estarán ahí? La presentación Estará a cargo Moderando El profesor Doctor Francisco González Gagiola Del Unison La maestra También De la Unison Josefina de Ávila Y desde Nueva York Nos acompaña La profesora Natalia Mendoza De la Universidad De Colombia Para quienes no puedan Estar presentes Muchas veces El colegio Hace transmisiones ¿La está transmitiendo también? Vamos a transmitir Por Facebook Para quien quiera Acompañarnos por allí Y la ventaja De estar presentes Es que este libro Vamos a tenerlo A mitad de precio El día de la presentación ¿No? Muchísimas gracias Muchísimas gracias A Oscar Mayoral Peña Por haber estado con nosotros Y mucho éxito En esta nueva edición Muchas gracias Del libro De Gerardo Cornejo Murrieta La Sierra y el Viento Nos esperamos por ahí Muchas gracias Buen día Reporte 100 De Gerardo Cornejo De Gerardo Cornejo